Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing el día de hoy, sí, ya llegó a nuestras manos el famosísimo y súper mencionado cada año, el nuevo iPhone, ya está presente, espero que no esté dando mucho charol ahí con toda la luz que tenemos en esta ocasión, pero sí, ya lo tenemos aquí en la mano y vamos a hacer las primeras reacciones al teléfono iPhone 13, al teléfono físico, porque sí, especular y de leer, pues todos podemos especular y leer pero ya tenerlo en las manos yo creo que te da una perspectiva distinta, porque se han dicho cosas de todo que sí es lo mismo, que sí, sí tiene de mejoras, que sí no, que sí, quién sabe, el punto es que aquí lo tenemos nuevo de paquete y sí, de entrada, para los que les gusta este rollo del unboxing, les gusta como las cajitas ya entrada, les puedo decir que la cajita sí la mejoraron, es más ergonómica, más fit y esto pareciera una simple impresión, pero también tiene relieve, ahí las camaritas están en relieve pero las orillitas sí, y para comprobar que tu iPhone sea completamente nuevo, pues debe de tener esto totalmente sellado, esta es una tirita que se las quitas y ahí te vas a dar cuenta que realmente tú eres la primera persona que está abriendo este iPhone, como lo vamos a hacer en este preciso segundo arrancamos esto y ahí está, el iPhone que vamos a abrir, ya saben que sacaron varias versiones, para su servilleta pues el que vale la pena la inversión es el iPhone más completo, por así decirlos el iPhone 13 Pro Max, de máxima capacidad, para que aguante la carga de las fotos para que aguante la carga de los videos, etc, etc y hay diferentes colores, prácticamente son los mismos, ya lo sabían aquí está, mire, vamos a hacer una comparación además, una comparación directa ya existía el 12 azul, por ahí están diciendo, no, es que ahora sí viene el azul, nuevos colores no, prácticamente es lo mismo, está el gris, está el negro, está el azul y está justamente este dorado, dorado, dorado así que vamos a hacer unas comparaciones directas y obvio no solamente a nivel físico, sino a nivel funcional porque queremos ver si realmente hay una diferencia sustancial en el pastel aquí aparece este cobertor de la parte de enfrente de la pantalla y se va el corrector, ahí lo tiene, muy bonito, muy shiny, muy hermoso el resto es historia, ya se lo saben, ya no te mandan cuadritos ya para cargarlo, simplemente te mandan el cable como desde la vez pasada sucedió y que muchos nos quejamos pues bueno, ahora dicen, ¿sabes qué? de nueva cuenta lo vamos a poner así y no tiene cuadrito, es solamente cable y aquí aparece, ya sabes, este clipcito para abrir el compartimiento del chip comencemos físicamente hablando, ¿cuál es la diferencia? ¿ustedes ven la diferencia? así de entrada, bueno, una de las cosas que siempre estaba como cambiando es la ubicación de las cámaras y cómo se dan en esta ocasión vemos que es prácticamente lo mismito lo menos de manera frontal, como se los digo, el azul es el 12 y este es el 13 se había dicho que no se iba a llamar 13 por todas estas supersticiones por ahí estaban diciendo que le iban a poner un nombre alterno para que tuviera más ondita, pero no, sí se quedó el iPhone 13 y si de frente pueden verlo ya es exactamente lo mismo tiene las mismas tres camaritas con el flash en la misma posición pero si ya lo ves así como de frente, sí hay diferencia estos lentes tienen como un poquito menos de relieve y esto lo tiene más levantadito entonces es digamos que un poquito más grueso en ese sentido y además los lentes sí son más grandes, los lentes del iPhone 13 sí son más grandes lo cual se justifica por toda la mejora tecnológica que tiene a nivel de cámara sobre todo a nivel de video ahorita les voy a estar platicando de qué se trata y a nivel de grosor, a nivel de grosor es exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo no tiene ninguna diferencia ahí lo pueden ver, no sé si lo puedan percibir físicamente justamente por eso estoy usando también el iPhone 12 para que ustedes lo puedan percibir de manera comparativa y física y no se los esté nada más platicando así de sencillo es los botones están exactamente iguales también y ya se acabó todo lo demás es prácticamente lo mismo sí se siente una cosa como distinta en cuestión de textura sí se siente distinto porque se supone que este, el iPhone 13 tiene mayor capacidad de impacto o sea, aguanta más madrazos se supone que es todavía más resistente al polvo al agua y a los chingazos que se den a las rayaduras que se puedan dar también a nivel de cristal pero sí, básicamente, iPhone lo hace de nuevo y muchas de las mejoras son de chocolate porque tiene exactamente los mismos ahí está la tabla comparativa de las características del iPhone 12 y del iPhone 13 y como lo podemos ver técnicamente hay cosas idénticas idénticas, idénticas en la funcionalidad y en la rapidez es donde realmente se verá la diferencia y ahora haremos comparaciones directas de video para que nos demos cuenta de si realmente hay una mejora o no vamos a encenderlo a partir de este momento ya las cosas físicas salen un poquito sobrando nos iremos a la parte del campo de lo práctico se dice que, y eso es bien difícil de comprobar porque también es parte de los mitos y de las leyendas acerca de la durabilidad de la pila que le va a durar más pila siempre nos dicen eso en todos los iPhones cada año nos dicen que dura más la pila y en efecto, cuando se lanza cuando son los primeros usos dura mucho más la pila pero díganme si no a lo largo de los meses que va pasando el año la pila se te acaba mucho más rápido la pila se te acaba y se te acaba y se te acaba más y tenemos que comprar pilas externas en esta ocasión como aditamento extra quiero nada más decirles que ya también salieron estas cargas son también de Mac no son piratas no es de un proveedor externo y son magnéticas ven el celular y lo pones atrás boom empieza a cargarse si, es una pila externa que simplemente se adhiere a través del magnetismo y esta pila solamente es compatible con el iPhone 12 y con el iPhone 13 lo cual te da un airecito más de pila porque si el iPhone 12 se acaba si lo usas constantemente durante el día en algún momento se acaba la pila vale queso y entonces tienes que estarlo conectando o si ya tienes esta pila externa te va a hacer el paro se supone que el iPhone 13 tendrá una mejoría en ese sentido que te dura más que unas dos horas dos horas y media extras más lo que te pueda durar una pilita de estas que puedas ir cargando y se la pegas a la hora de que necesites un poquito más de energía pero vámonos a la práctica hello dice el buen iPhone 13 vamos a saludarlo vamos a hacer la prueba con las cámaras lentas esto no es una cámara de acción no es una cámara de acción pero la estabilidad también suele ser muy importante veamos la estabilidad a la hora de ir corriendo vámonos vean los colores la definición de los colores del naranja en el iPhone 13 se ve más definido aunque aún tenga el zoom más cerrado ok vamos a probar las cámaras el modelo va a ser el buen Venom vamos a hacer unas fotografías con las cámaras para ver qué tal está esto si realmente hay diferencia entre las cámaras o no la hay y aquí tengo un enano invitado como siempre ok vamos a probar con la cámara del iPhone 13 vamos a picarle al fondo y se desenfoca obviamente Venom cuando tomas el fondo y esta es la cámara del iPhone 12 también se desenfoca la verdad es que como se los dije la vez anterior o sea yo no sé si es un tema de la cámara pero lo vamos a descubrir aquí obviamente en el iPhone 13 se ve mucho mejor pero este no sé si tiene que ver con lo luminosa que es tiene una mejor resolución eso no cabe duda pero vamos a ver cuál es la que mejor queda lo que sí es que estas tienen como unos rayitos de luz que se meten y este lo elimina completamente eso está interesante después nos vamos ahora a la cámara al modo retrato ¿les parece? vamos al modo retrato ok lo que me acabo de dar cuenta en el modo retrato es que el tipo de toma es más cerrada o sea es más tiene un zoom como ustedes saben en el modo retrato no se puede hacer zoom entonces es un cuadro ya fijo es un cuadro mucho más cerrado mucho más cercano que el del iPhone 12 que en el iPhone 12 estamos viendo que alcanza a salir la garra completa y aquí se corta esa es una de las diferencias entre las dos cámaras ahora estamos probando el modo cinematográfico ahí lo pueden ver de repente Dan se enfoca y de repente Venom se enfoca ¿qué sirve para hacer? ¿en video? ¿en video? yo no voy a la mandíbula ¿viste cómo se ha quedado en foto lo de atrás? si lo veas y lo taca tácalo todo así y luego de aquí en medio de las patitas le van a quitar este como el camarón aquí estamos probando el video nocturno efectivamente esta que es el iPhone 13 tiene mejor abertura pero si se ve mucho mejor los colores más más nítidos menos pixeleados este yo no sé cómo lo ven desde aquí este también esta es la cámara que me está grabando a mí es una evidente mejora en la parte de el video y de la fotografía nocturna si cambia si cambia y si le ayuda si le hace más el paro en ambos casos digamos que eso se debe obviamente al lente al que tiene más apertura para que entre la poca luz la escasa luz que hay de repente en las noches ¿cómo la ven? pues hasta aquí muchachos el video del comparativo el iPhone 13 contra el iPhone 12 ¿vale la pena? ¿no vale la pena? no sé ustedes decídanlo con los elementos que les acabo de decir la neta para mí si valió la pena está chido una de las cosas que tiene el modo cinematográfico que pudimos observar y que no lo han comentado mucho que digamos es que a la hora de hacer un video tú cuando estás grabando un video normal tú puedes acercar alejar puedes hacer un zoom o no acercar alejar etcétera etcétera eso mientras estás grabando no vas cambiando los focos no es tan fácil cambiar de foco y no es tan fácil digamos que blurear este algunos de los planos el primer plano o el segundo plano sin embargo cuando entras al modo cinematográfico en el iPhone 13 no puedes hacer zoom simplemente toma los focos de los diferentes elementos que están ahí y no puedes hacer ningún otro movimiento eso lo vimos ahí en el restaurante mientras le preparaban la comida a mis hijos hice eso y justamente ahí me di cuenta que es algo mejor y evidente para algunas personas pero una vez que tú eliges tu encuadre no puedes cambiarlo no puedes hacer ningún zoom para acercarse ni un zoom out para alejarse y tener una toma mucho más amplia ahí lo tienen muchachos yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado este review y que me dejen saber sus comentarios pasenla chido suscríbanse síganme en las redes sociales nos vemos en el cine bye chau Gracias por ver el video.